La riqueza del pobre 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 No tengo medios para pagarte un monumento de párbol con inscripciones coloridas Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas del indio que yo con la humildad Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas del indio que yo con la humildad Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas del indio que yo con la humildad Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas del indio que yo con la humildad En la parte ya no quiero dejar En la parte ya no quiero dejar En la parte ya no quiero dejarte Para que sepas que yo te quiero Para que sepas que yo Más nunca voy a olvidarte Sobre la tumba de gente que te ama En la parte ya no quiero dejar Ay, rumba, 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 rumba Y es lo que te traigo a ti, sí, sí Una lágrima de mí, de mí Con sentimiento y con emoción por ti Sobre la tumba de gente que te ama En la parte ya no quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Quiero dejarte mi rumba Sobre la tumba de gente que te ama Gente que te ama En la parte ya no quiero dejar Allí en el barrio Marín Dijen que de Venezuela Que todavía se oye un cantar Es el del grupo Madera Mira, que son de primera Sobre la tumba de gente que te ama Y es lo 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 que te ama Bueno, familia y como se dice En un final Humildemente Misión Lida Yo quisiera